¿Qué te pasó anoche? Tuve un sueño muy real. Era como nacer buscando el aire, notando la luz en la cara, gritando. El corazón me latía. ¡Bom! ¡Bom! Betty, ¿qué me está pasando? No lo sé. No lo entiendo. Te expusiste una dosis de radiación gamma que debió ser letal. ¡Sal de ahí! Pero estás bien. Puede que en ti haya algo distinto. Me temo que no lo entiendes, señorita Ross. Mi hijo es único. Y porque es único, el mundo no tolerará su existencia. Mi Bruce. Creo que la furia desencadena las transformaciones. Me parece exagerado. Hace tiempo que superamos lo exagerado. Estamos ante un monstruo. Es un ser humano. Yo mismo lo aislaré. Lo aislaré y lo mataré antes de que pueda hacer daño. ¿De verdad quieres destruir una parte de ti? Yo creo que no. ¡No! Me has encontrado. No ha sido tan difícil. ¿Sabes lo que más me asusta? Que cuando ya no puedo dominarlo. Cuando he perdido el control. Me gusta. ¡No! Vamos a tener que vigilar tu mal genio. ¡No!